Hola mi gente, ¿qué tal? Yo soy Rafi Díaz y quiero invitarte para que siga una página que está durísima, apoyando mil por mil a la música tropical. Tropical Bebo, que todos los miércoles tienen ahí su top 10. Así que Tropical Bebo está durísima, síguela ahí, Tropical Bebo. Te lo digo yo, Rafi Díaz. Chamaquita, una página que está apoyando mil por mil a la música tropical. Mira, Tropical Bebo, esa es la verdad, tú eres. Tropical Bebo. Seamos amantes, me llamas un gran tipo a mí de tarde en tarde. Lo que yo quiero es que me comas a besitos y hacerte unos truquitos que yo quiero mostrarte. Tu corazoncito es preocupado, yo lo sé, pero tú me gustas y nadita puedo hacer. Te tengo una propuesta, la tomas o la dejas, yo solo espero y quiero, contigo una respuesta. Seamos amantes, me llamas un ratito a mí de tarde en tarde. Lo que yo quiero es que me comas a besitos y hacerte unos truquitos que yo quiero mostrarte. Seamos amantes, me llamas un ratito a mí de tarde en tarde. Lo que yo quiero es que me comas a besitos y hacerte unos truquitos que yo quiero mostrarte. Ay, dégame morderte esa boquita, nada más. Ay, quiero mil quinientos besos, tú y yo nada más. Ay, llámame, te llamo, dile ahora que eso va. Ay, llámame, te llamo, dile ahora que eso va a dar. De tarde en tarde, lo que yo quiero es que me comas a besitos y hacerte unos truquitos que yo quiero mostrarte. Juan y Liriano, escucha la nota de mi acordeón. Ale Ferreira, Carolina. Déjame morderte esa boquita, nada más. Ay, quiero mil quinientos besos, tú y yo nada más. Llámame, te llamo, dile ahora que eso va. Aprovecha que esta promoción no viene más. Seamos amantes, me llamas un ratito a mí de tarde en tarde. Lo que yo quiero es que me comas a besitos y hacerte unos truquitos que yo quiero mostrarte. Seamos amantes, me sacas un ratito a mí de tarde en tarde. Lo que yo quiero es que me comas a besitos y hacerte unos truquitos que yo quiero mostrarte. José Santana, ¿y cómo es que lo hacen? José Santana, ¿y cómo es que lo hacen? Seamos amantes, me sacas un ratito a mí de tarde en tarde. Lo que yo quiero es que me comas a besitos y hacerte unos truquitos que yo quiero mostrarte. Raffi Díaz Marucha José Miguel Pago Ananico Siri Ángel Vargas Productions La 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 Seamos amantes Raffi Díaz